Hay asuntos que se encuentran en los días. Las burbujas es para que en condiciones dignas, en pleno respeto a los derechos humanos del imputado, de procesado, puede estar presente probablemente en la audiencia, sin ser desposado, como en algunos otros lugares. Aquí viene un túnel desde el centro preventivo que nos conduce a la sala de audiencias, sobre todo cuando tienen una vida cautelar de... ¿Es una asunción que está ventilada en este momento? Así es. ¿Cómo vas a pasar a ver? Sí, con nosotros. Ahí está ya detenido y está la... Sí, está el municipio público que volvó la acusación.